En la inauguración del Corredor Turístico y Gastronómico de la Calle 47, el gobernador Mauricio Vila Dozal anunció que en enero próximo iniciarán la remodelación de la Plaza Grande, que formará parte de la transformación del Centro Histórico de Mérida por medio de diversos proyectos que representarán la inversión de más de 2.500 millones de pesos. Nos dimos cuenta que todo este tramo iba a quedar con este diseño muy bonito y que la Plaza Grande pues iba a desentonar. Entonces pues les quiero compartir que hemos decidido también ampliar esta obra para hacer la remodelación también de la Plaza Principal que vamos a iniciar en el mes de enero de este año, ya que pasen las fechas de Navidad y que bueno, que entonces vamos a tener desde aquí, desde el Parque de la Plancha hasta la parte principal con un corredor que sea amigable con los peatones y que tenga todas las aptitudes y las cualidades que tiene esta obra que estamos entregando el día de hoy. Vila Dozal resaltó que la coordinación de los tres niveles de gobierno es factor del desarrollo del Estado y es clave para cristalizar los grandes proyectos como el Gran Parque de la Plancha, entre otros. Con el trabajo coordinado que estamos haciendo Ayuntamiento de Mey y de Gobierno del Estado, logramos que el año 2022 sea el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Nunca habíamos recibido tantos turistas. La buena noticia es que el año 2023 cada mes hemos ido superando los récords y hoy les puedo decir con mucho gusto que el año 2023 va a ser el año que más turistas hemos recibido en la historia en el Estado de Yucatán. Detalló que junto al Gran Parque de la Plancha y el Corredor Turístico y Gastronómico de la Calle 47 se detonan otros proyectos como la ampliación y mejoramiento de la Universidad de las Artes, el Museo de la Luz de la UNAM, obras complementarias del Gran Parque de la Plancha y el Centro de Transferencia Multimodal que representan la importante apuesta al centro de la ciudad. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.